Cuando el campo es sentirá, virá Cuando el campo es sentirá, virá Oh, más bajo que la cama, que así te veía Y la tolerancia de un corazón atirá Oh, más bajo que la cama, que así te veía Y la tolerancia de un corazón atirá Oh, más bajo que la cama, que así te veía Y la tolerancia de un corazón atirá Y la tolerancia de un corazón atirá Y la tolerancia de un corazón atirá Oh, más bajo que la cama, que así te veía Y la tolerancia de un corazón atirá Y la tolerancia de un corazón atirá Y la tolerancia de un corazón atirá Oh, más bajo que la cama, que así te veía Y la tolerancia de un corazón atirá 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 ¡Gracias! 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 ¿Y a su fanta gracia la pérdida en esa Cuando con las almas seré compasivo, y a mi felicidad, yo es que seré. Cuando con las almas seré compasivo, y a mi felicidad, yo es que seré. Cuando con las almas seré compasivo, y a mi felicidad, yo es que seré. Cuando con las almas seré compasivo, y a mi felicidad, yo es que seré.